... Anoche fue una situación muy difícil. La prisión, el motín, corría en peligro nuestras vidas. Lo que hicimos fue resguardarnos. Muchos disparos, muchos disparos. Estábamos temerosos por nuestras vidas. Nosotros los colombianos no debemos nada. Nos quedamos en nuestras celdas. ¿Por qué no nos fuimos? Porque nosotros no tenemos que escapar de nadie. Nosotros no debemos nada. Nosotros no tenemos que escapar de nada porque nosotros no debemos nada. Aquí nos quedamos. ... 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